Yo soy Mónica Rikic, llevo un mes de residencia en Mediala Prado y he estado realizando un proyecto que se llama Enjambre Celular para la fachada digital. Es un juego interactivo con el que puedes jugar mediante la interacción en la plaza para uno o más jugadores. Estoy utilizando un sistema que han desarrollado gente que ha estado trabajando con la pantalla. Me conecto directamente con esta aplicación que se ha desarrollado aquí desde Mediala Prado y puedo coger la información de dónde están los jugadores y cómo se va moviendo. Porque en el juego lo que tienes que hacer es, bueno, se basa en la idea del laberinto, en la que tienes que mover una pieza del punto A al punto B, sorteando unas paredes y el juego en las diferentes pantallas va complicando, va siendo un poco más complejo y va exigiendo que tengas que colaborar con otros jugadores para poder conseguir de manera más fácil el objetivo. ¡Gracias!